La realeza británica sufre masivo boicot y ningún artista quiere cantar en la coronación oficial. Los preparativos que la realeza británica está haciendo para la ceremonia oficial de coronación del rey Carlos III del Reino Unido, no están saliendo del todo bien. Y es que la corona ahora está enfrentando un grave problema que los tiene en un callejón sin salida. Ninguno de los reconocidos cantantes británicos han aceptado cantar en la coronación, algo bastante decepcionante para el monarca. Según lo que se dio a conocer el día de ayer, la cantante australiana Kylie Minogue fue invitada a participar en la histórica coronación del rey Carlos III. Sin embargo, ella no estuvo muy de acuerdo con la propuesta, por lo que decidió declinar la invitación. Kylie ahora se suma a la larga lista de artistas que le han dado la espalda a la familia real en este importante evento que lleva 70 años sin celebrarse. Entre los artistas que anteriormente rechazaron la invitación de participar en la ceremonia están, Adele, Elton John, las Spice Girls, Ed Sheeran y Harry Styles. Los medios internacionales ven este rechazo como una especial de boicot que la industria musical le está dando a la realeza británica. A causa de todas las polémicas y escandalos en los que sus miembros han estado sumergidos en las últimas décadas. ¿Y tú, qué opinas del boicot que está sufriendo la realeza británica de cara a la coronación oficial del rey Carlos III? ¿Era Boeing II? ¿El reflectingor del rey Carlos III? ¿Por qué? 0 ¿Por qué? Gracias.